Música Hola a todos, somos la TORROS GAMER Y hoy jugaremos a WWE 2K18 Simulación Elimination Chamber 2018 Y haremos la lucha por el título Women's Champion Mendy Rose contra Bayley contra Alexa Bliss contra Sasha Banks contra Mickie James contra Sonya Dewey Con el título Women's Champion Bueno, voy a dar-le a seleccionar título Le voy a dar a Raw Women's Championship Alexa Bliss Y vamos allá En este vídeo no saldrá mejor Así que saldrá en el Women's Championship Los men son la que nos ha ganado este día Música Esa es el líder de WWE Y ahora se incendió Lo que nos llama seeing-ha Lo que significa que manejas de la tele yra Los menores que le aceleran De todas las otras 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 Las otras 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 Luchas de la tele yra Si nos tenemos en la tele yra Se ha ganado un poco de desplausos Y no tenemos en la tele yra No, me ha salido bastante mal, he sido el primer eliminado con Alex Salud, me he cogido a Alex Salud porque creo que he referido a la película de Alex Salud, bueno, creo que es una elección, yo creo que es una elección, yo creo que es una elección, y no sé, te iba a decir también de que, vosotros habéis visto el buen escrito Band of Thrones en este show, que en verdad soy ahí, el primero de Band of Thrones, no soy muy buena, no sé, No me acaban de escuchar esto, pero es así, me gusta más a mí Sonia Deville porque, Sonia Deville porque, como hace golpes también a mí, me gusta mucho, que lucha, que lucha, bueno, luchar bien, no lucha bien, pero pegando si se puede, es lo único que me gusta de Sonia Deville ¿Y ahora quién sale? A ver, ¿sale Sonia Deville o...? A ver, ¿cómo se llamaba? Es que ahora no me sale Sonia Deville o... Vale, sale Sonia Deville, sé que es Sonia Deville, sé que es Sonia Deville, pero... La otra como se decía, que... Vale, Mandy Rose, Mandy Rose, es que... Es que me equivoco con Sarah Logan y... 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 a ver... Sarah Logan y... Tampoco no las conozco mucho, eh, también, es que también, antes NXT no la veía tanto, pero... Ahora ya lo veo un poco más y... no sé, tampoco siempre me olvido de... de Sarah Logan y... ¿Y cómo se llama la otra? Es que... y Mandy Rose, me olvido, siempre me olvido, no sé, no sé por qué, pero me olvido No, y ahora mismo acaba de entrar en el ring Sonia Deville Y va por la cápsula, se... se va la cápsula A ver quién sale ahora Y ahora sale... A ver, a ver, ahora no me sale... Mandy Rose, eso... Ahora mismo que me acaba de salir, pero me cuesta mucho, eh, en verdad Otros vídeos me han salido bastante bien, pero es que ahora mismo, en decir que Mandy Rose o Sarah Logan me cuesta mucho, no sé por qué No sé por qué, pero me cuesta mucho Y bueno, ya han salido las dos, que son de Absolute, del grupo de Absolute, son Tom Page Y bueno, ahora mismo, eh, ahora mismo entrarán en el ring, eh... Ahora... es que, ves, me cuesta mucho, Mandy Rose Y bueno, Mandy Rose, Mandy Rose se va a la cápsula Y ahora sale Alexa Bliss, la campeona de Raw Women's Champion Y vosotros también, decidlo en los comentarios, quién creéis, quién... Quién retendrá el título del Women's Champion en el Vision Chamber O sea, quién ganará el título y... O qué pasará vosotros, que... Decidlo en los comentarios... Yo creo... Yo creo que... Que Alexa Bliss retendrá el título, pero... Decidlo vosotros en los comentarios qué pensáis A ver quién va a salir ahora, bueno, le da el título al... Al árbitro Y también se va a la cápsula, Alexa Bliss A ver, a ver quién va a salir ahora mismo Al... Al ring, quién hace en la entrada, a ver quién sale Y sale las seis veces campeona de mujeres, Mickie James Que a mí me encantaría que fuese campeona otra vez en... En... Bueno, que ganara el título Pero yo creo que no... No podrá ser en este Women's Champion Pero... En algún momento, por favor, me doble Darle el título a Mickie James Hostia, a mí me gusta Mickie James Y en el ring... Yo no la veo mala en el ring, es bueno Y también... Es... Por recompensa... Darle el título... Es que... Ha vuelto a Sobre... Y a Sobre... No le dais nada... Y a Sobre... Ya llevo un montón de años en la compañía... En la Orgola Obre... No sé... Yo para mí... Tendré que... Que conseguir alguna vez más el título, eh... Ni que sea el de SmackDown Live o el de Raúl... Pero que consiguiera algo... No le han dado nada del momento... No sé... Para mí desperdiciar un poco también... No sé... Una leyenda que es Mickie James... No sé... También es que... Mickie James es un poco... Leyenda... Porque ha llevado un montón... Ha estado un montón de años en la Orgola Obre... Y no sé... Merece estar en... En el Call of Fame... Bueno... Futuro Call of Fame... Porque aún... Aún no... Porque es luchadora... Pero yo que sé... Al cabo de 6-7 años... Pues la podrían poner al Call of Fame... Y ahora sale la jefa... Sasha Banks... Y yo la veo una... Una de las posibles candidatas que gane el título... En el Mission Chamber... A... Bueno... Sí... Que gane en el Mission Chamber... Yo creo que puede ser... Pero yo... Pero yo creo... Aún lo he dicho... Aún lo digo... Que retendrá el título... Alex Alvix... Y bueno... Ahora Sasha Banks acaba de entrar al ring... Y solo falta Bey... No creo... Solo falta Bey... Que va a entrar ahora mismo... Y ahora sí... Lo que he dicho... Sale Bey... Y para mí... A Bey... Para mí Bey... Le tendrán que cambiar un poco el personaje... No sé... Es que ya está un poco gastado... No sé... Es que... En NXT triunfo mucho... Pero es que ahora en el roster principal... Ya se ve yo creo... Pesado o algo así... Pero... O sea... Los fans de la Udoloblen... Ya no animan tanto a Bey... Y no sé... Le tendrán que cambiar... Ya un poco el personaje... El personaje... Digo... Y bueno... Solo digo eso... Que... Le tendrán que cambiar... El personaje... Y que... A ver quién comienza... En el uno contra uno... Yo creo que... Sasha Banks y Bey... Vamos a verlo... Y sí... Sasha Banks y Bey... Lo he enciertado... Vamos a ver qué pasa de momento... Sasha Banks ha cargado... A Bey... Pero no... No he hecho nada... Ahora sí... Bueno... Ahora sí que comienza... Sí que comienza de verdad... El combate... Y vamos a ver qué... Qué más agarra... Otra vez lo agarra... Pero ahora sí que... Hace algo... Y... Volteret ahí... Le da un... Un rodillazo en toda... En todo el brazo... A Bey... ¡Ey! Iris... Sí... Iris... Iris... Sí... Iris... Madre mía... ¿No? Que Choules las... De Sasha Banks... A Bey... Uno... Ah, no, solo uno. Pensaba que le iba a hacer dos o tres, pero no. Y Lex Witt de Sasha Banks. Muy perro, que muy bonito. Ya. Tres, dos, uno... A ver quién sale. ¡Uh! Y sale Mandy Rose. Ahora sí que me ha salido bien, ahora. Vaya ataque más raro, ¿no? No sé, yo lo he visto muy raro. Decidme en los comentarios si lo veis raro ese ataque, pero para mí yo lo veo muy raro. Y nunca he visto hacer eso a Bale, a Sasha Banks o a quien sea, pero nunca lo he visto. Ese ataque que ha hecho hace poco. No le sale el DDT. Pensaba que le iba a salir, pero no. Y ahora Bale está en negativa y no puede invertir en unos minutos o segundos en... No puede invertir los movimientos interiores. Yo es lo que he dicho, no puede invertir nada. Siete, ya está. Qué rápido, ¿no? Dos, uno... Y si es una simulación y pierdo no pasa nada, porque es para pasarlo bien. Y ya lo veremos juntos la reacción. A ver cómo será. Qué pasará y todo eso. Y que venga alguien aquí. Que no confío... Ya confío en perder, porque si he sido el primer eliminado antes... Pensaba que iba a invertir, pero no le invierto, tío. No veo nada, tío. Es que hay tanta gente... Vale, vale, ahora sí. Pero entra. Vale, 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 me veo fuera del ring. Aquí sí que la voy a palifar, o eso creo. Vale, sí que me sale. ¿En serio inversión? Ya, de sobre me ha hecho un ataque sucio, tío. ¿Por qué me estás diciendo? De sobre... Ve ir haciendo eso, tío. Aquí es falso. Vale, vale, vale. Ahora es Sasha Banks atacando. Bueno, es su amiga... Es amiga de Billy, normal. Oh, no, tío. Nick Brick. Ay, ¿me puede eliminar de fuera del ring o no? Espero que no, eh. Tío, en serio, los dos van a por mí, tío. Uy, ya, ya está. ¿Bank Stamer? Ya le estás diciendo el Bank Stamer. ¿En serio? ¡Uh! ¿Qué culte de tres le ha hecho, no? ¿Cómo lo ha hecho? ¿Cómo se puede hacer eso? Si lo sabéis... Si lo sabéis desde uno de los comentarios, me encantaría saberlo. Pero, atácale, tío. Y ahora sí. Ahora sí que me detectan. Esto es lo que no me gusta, que tarda mucho en detectar, no sé. ¡He invertido! Vale, vale, ahora sí. Le he atacado, le he atacado. La había atacado, pero... Pero como si no la hubiera atacado, no sé. Es que es muy raro a veces también esto. ¡Oh, sí! Bombazo. Pues bueno, un tipo de bombazo, una variante, como un goribón, ¿eh? Pero bueno, me ha gustado el ataque. Uno. Dos. Movimiento personal. Y... Aplicado. Punta de tres. A ver, la cuenta llega a uno. A dos. Y... Pero no, no llega a dos. Pues le voy a salir el remate, yo creo que... Y... No sale, ¿no? Y sí, debe de... ¿Habéis romper ícono? Uno. Dos. Tres. Veis, eliminado. Vamos. Ahora hay cuatro o cinco. Vale, cinco, cinco. Vale, ahora sí que me ha salido. Es que con Tasha Banks antes, un momento es que no podía hacer nada, tío. Me lo invertí a todo. Me voy aquí de momento para descansar. No puedo... ¿Cómo se puede subir a la cápsula? Ya no me acuerdo mucho. Desde aquí, ¿no? Pues bueno. No me ha salido... No me ha servido para nada a saltar. Pero como mínimo, tampoco no le he cagado. ¿Bombazo? Creo que sí, ¿eh? Y... Sí. Madre mía, ¿no? Qué fuerza tiene el Exabit. Oh, en el último momento, tío. ¿Qué me estás diciendo? Tío, todos van a por mí, tío. Me quiere ir y no puedo ver. Oh, ni a uno. Ni a uno ha llegado. Ese combate me gusta más que el otro, ¿eh? Lo tengo que decir. Y estoy invirtiendo más. No te saldrá Sonia Debil y... Suplex. Madre mía, qué suplex. Vale. Y no me lo invierte. Qué bien, tío. Es la que está más... Menos herida. Sonia Debil. ¿En serio, tío? A ver, uno. Dos. Pero no. No llega a tres. No, por afuera. Que tengo que... Tengo que... Tengo que... Pendientes para ti. No, tío. En el último momento, tío. ¿Por qué me lo haces, tío? Ahora sí, ¿no? Ahora sí. Vamos, ponte de tres. Uno. Tío, Missy James. No me hagas eso, tío. Otra eliminada. Y es Mandy Rose eliminada. Estoy aguantando mucho más que antes, tío. Ah, vale. Que está eliminada. Vale, vale. Es verdad. Rápido, rápido. Y... Me sale, ¿no? ¡Sí! Pin, 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 pin. Rápido. Eliminó a Sasha Banks. Y... Uno. Dos. Tres. Sasha Banks eliminada. Bueno, solo quedan tres. Uno. Dos. ¡No! No, que se... Que se vayan... Teleando y todo eso. Yo, de momento, me quedo aquí. No, va. Entre dentro. Es que si no será un poco aburrido. A ver si se rinde. ¿Se rinde? No. No, me he invertido, tío. No. Muy bien. Me ha hecho un muro. ¡Uf! ¿Cómo está Mickey James, no? Hazle el pin. Uno. Dos. Pero no, no le da tres. No le da tres. No está invirtiendo todo, ¿eh? Antes era Sasha Banks, ahora es Mickey James. ¿No puede invertir, en serio? No. Dos. ¡No! ¡Por nada, tío! Lo habéis visto. Por nada. Si ha llegado a dos, tío. ¿En serio? ¿En serio? Solo queda Mickey James y Sonya Deville. Bueno, en verdad es difícil ganar el Nesson Chamber, pero me he probado mucho más que antes. ¡Uh! ¿Kinura Love? No sé qué subvisión en verdad tiene Sonya Deville, que el finisher tiene, pero le está haciendo la Kimura Love. Yo creo que no se rendirá porque no lo tiene danado el brazo. No sé, está igualado. O tiene el rebate también Sonya Deville. Creo que ha sido la última en salir también. Vale, si tiene un ataque así. Yo creo que ya está, ¿eh? Sonya Deville, nueva campeona aquí. ¡No! ¡No, no, no! Le ha llegado a dos. Y... ¡Buah! ¿Es un candado eso? Sí, ¿no? Es una submisión, ¿no? Creo que no, ¿eh? Pues no, no es una submisión. ¡Qué raro! Pensaba que era una submisión, pero no lo es. Inmersión de Mickey James. Está a tope, ¿eh? Mickey James, o sea, en ese combate. Ahora sí, yo creo que ya está, ¿eh? Uno, dos... Y aún resiste. Vaya combate. Pero en serio, lo digo en serio. Vaya combate. Pero no le sale. Le ha costado caro, ¿eh? Eso yo creo. Va por las piernas de Mickey James, ¿eh? Ahora un poco. Sonya Deville a Mickey James. Sí, va mucho por las piernas ahora. Ahora mismo va mucho por las piernas. Ahora sí que es submisión, ¿no? Hasta el ámbito sí, yo creo que es submisión. Es submisión, pero no se rima. ¡Qué patada! Inmersión de sonado. Inmersión de sonado. ¡Otra tibura Lord! Me está destrozando el brazo, tío. Me tiene... ¡Se rinde! Nuevo campeón a Sonya Deville. En esta simulación, claro. Ya lo veremos en... En el reaccionando. A ver cómo es. ¿Quién ganará? Pero yo digo que Mandy Rose de Sonya Deville seguro que... Segurísimo que no gane el título. Pues bueno, tampoco ha sido un mal combate, pero también no me gustaría nada que ganara Sonya Deville y Mandy Rose. Porque también no son ni los... Ni los líderes de... De Absolution. De Space, la líder. Y bueno, tenemos una nueva campeona en la simulación. Pero lo veo muy complicado que gane también el título. Bueno, eso creo. No le van a dar el título a Sonya Deville. Deville, creo. Pero no me quejo. El combate ha estado muy bien. ¿3 estrellas y media? No está mal. No está mal. El combate mal estaría de dimension chamber 2 estrellas y media. Sí, pero 3 estrellas y media está bastante bien. No es muy buen combate tampoco, pero está bien el combate. Y bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Suscribiros a mi canal, darle un like y compartirlo con tus amigos. Adiós. 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 Adiós.